Muy alto están los cielos, muy alto el sol Muy altos los anhelos para llegar a Dios Muy altos los problemas cuando no hay decisión Y cuando no está Cristo en el corazón Muy altas están las cosas sin poder llegar Muy altas las montañas sin poder escalar Se necesita un puente para poder cruzar El puente es Jesucristo para la eternidad No me dejes Señor No me dejes Porque si tú no me ayudas no podré llegar No me dejes Señor No me dejes Porque tú lo has prometido Que tú estarías conmigo hasta el final No me dejes Señor No me dejes Porque si tú no me ayudas Yo no podré llegar No me dejes Señor No me dejes No me dejes No me dejes Porque si tú no me ayudas no podré llegar No me dejes Señor No me dejes Señor Porque tú lo has prometido Que tú estarías conmigo hasta el final No me dejes Señor No me dejes Porque tú lo has prometido Porque tú lo has prometido Que tú estarías conmigo No me dejes Señor Que tú estáis